En horas de la madrugada del miércoles 21 de diciembre, se registró un ataque a miembros del ejército en el sector conocido como La Curva, municipio de Bucaracica, bajo la modalidad de francotiro por parte de la compañía comandante Diego y del frente Carlos Armando Cacua del ELN. La víctima de este hecho violento fue el soldado Rubén Darío Mendoza Rada, perteneciente a la 30ª Brigada Tropas Anscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano, quien se encontraba desarrollando operaciones en el lugar para proteger a la comunidad en cuestión de movilidad y seguridad de los viajeros por esta vía nacional durante la época decembrina y fin de año.